¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a este vuestro canal! ¡Aquí vamos de rutita hoy domingo que hace un día del Capón! Tenemos ya ganas de salir con la moto Vamos a salir de Granada, dirección Castillo de la Calahorra Allí nos haremos una fotillo, un vídeo en directo Que claro que vosotros cuando veáis este vídeo ya no hay en directo ni nada Pero bueno, ahí se va a quedar Mira que guapo, como las hojas de los árboles se tornan en su forma caduca Para dar paso a unos árboles secos sin hojas Para luego en la primavera volver a florecer y dar vida a estos campos de la Sierra Granadina Mi primera intención era coger la autovía, la A92 Y quitarme esto que estáis viendo Pero que c***, que vistas más guapas En otro vídeo enseñaré unas chuches que me he comprado Para estas máquinas Lo que son las cosas Yo esta ruta la he hecho antes con una Super DIN Y me cruzaba con motorista Y le hacía la V Y nadie me saludaba Hijo de c*** Y ahora claro, como ven con una motilla así ya más moto Y a todos me saluden Y yo sí, colegas de todos ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo amigos, moteros! ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le hago la V hasta curvando que acá en el tengo, niño No pensé que no voy rápido porque... Porque no sé Es porque, hombre, los ciclistas hay que tener cuidadillo con ellos Y hay que respetar las señales de tráfico, las prohibiciones ¡Ay! ¡Ay! Yo me he hecho un peces ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el observativo! ¡Qué bonito! ¡Lo observativo! Bueno, aquí estamos en la presa de Francisco Avellán Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Río Zardes y vamos a hacer una toma guapa guapa porque este embalse está muy guapo vamos a continuar la marcha, nuestro próximo destino va a ser Guadalquivir y allí tomaremos el desvío para salir al Castillo de la Calahorra que es nuestro primer objetivo bueno que no sabes que efectivamente me he vuelto a perder creo que por aquí es para donde queremos ir que es para las aroles aunque todas las indicaciones por el que estamos subiendo por el puerto de Villarragua pero el número de la carretera es el suyo el 337 vamos a ver hasta donde llegamos mientras tanto pues disfrutamos de este bonito paisaje ya no puedo más compadre y lo va a dar aguantándome madre mía que empiece el show bueno pues ya estamos en la lole hombre aquí hay más gentecilla bueno aquí donde vamos a comer algo no 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 no